Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en un nuevo vídeo La alegría y la emoción de volver a grabar vídeos, ¿no? Como bueno, realmente se puede hacer, ¿no? Tenía la intención de grabar un vídeo, aunque sea de dos minutos, explicando la situación actual Del parrón del canal y mío en general Simplemente lo voy a hacer aquí Es que es el mismo, o sea, no me he ido de parranda Es que como estoy con estudios ahora por la tarde, tengo todas las ocupadas de lunes a viernes Y solo tengo el fin de semana para grabar El fin de semana muchas veces me parece grabar, incluso hacer directos por la noche O sea, no puedo, a ver si hoy o mañana puedo hacer algún directo por la noche Aunque sea jugando un poco al Smash o lo que sea Pero me he concatulado de decir que para el día 22 o para el día 23 Seguramente creo que ya acabo ya todo Y ya volverá al ritmo habitual del canal Para el E3 estamos fuertes, como tiene que ser Simplemente para eso Voy a intentar grabar algún par de vídeos así en plan Para soltarme un poco porque se me está olvidando cómo se hace estas cosas Y con un café, con Ancora Tradicional, con su café Con su café, hirviendo La verdad que está hirviendo Y vamos a comentar la desfachatez Y las ganas de morir Que se le tiene que haber quedado a la cara del director Del director de la película de Sonic Y vamos a analizar un poco por qué ocurren estas cosas Y por qué el hombre Este tipo de situaciones es el claro ejemplo de por qué el hombre es el único ser vivo Que tropieza dos veces con la misma piedra Cosa que es un dicho que yo no comparto Pero ahí está La película de Sonic es basura No me considero un fan acérrimo de Sonic Ni mucho menos Sonic es una de las sagas que tengo Me pillé Sonic Mania cuando salió en digital Y todavía no la he acabado A mí que me pongan un tiempo para terminar A mí los contralojes no me gustan Pero bueno, ahí está El dato hecho Dejando en claro que Sonic no es de mis sagas favoritas Le tengo un cariño especial Porque al final Sonic representa a esa época En la que muchos de nosotros venimos Y le tengo un especial cariño Al final Sonic es Sonic O sea, es Mario Link es Sonic Ahí está Entonces, lo que quiero venir a comentar es Voy a poner el vídeo Os lo pondré por aquí A ver si no ¿Dura dos minutos? Uy, qué largo es Ah, bueno, es un poco menos Bueno, sin más Vamos a hacer una review muy, muy, muy rapidita Tampoco voy a hacer mucho Vale, lo que voy a hacer es Pantalla Compartir Pantalla Pártate de ahí Vale, compartir pantalla Vale, sin más No me quiero extender mucho tampoco Porque lo voy a poner así aquí en printo A ver si cuela y no me mete O sea, publicidad O sea, muchas cosas Vale Ah, sí Vale No sé, espérate Espérate, espérate 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 porque igual Cuál es el tiempo es que las filian Esto tendría que tener preparado de antes Esto no puedo ser Ah, vale, vale, vale Ya sé, ya sé Vale, claro Tengo que bajar el volumen de aquí Vale, nada Fallo es de última hora Vale, sin más Qué demonios Bueno, esto me encanta O sea, esto Esto me encanta Pero más grande Bueno Si no ya editaré el vídeo Esto Me parece guay Ver ahí la montaña de Paramount Con los anillos de estos O sea, la escenificación Lo que es el contexto Está bien hecho Está guay La película puede tener un argumento O sea, con las chispitas El argumento puede ser El que vosotros queráis Te puede gustar más Te puede gustar menos Lo de las suelas Que se rompen Voy a estornudar ahora mismo Y todo esto Vale, y aquí vemos ya Sonic O sea, las manos ya de Sonic No tiene guantes Y esto me da para pensar Una teoría que tengo yo Que creo que puede pasar Junto con el final del trailer ¿No? Esto de aquí Esto de aquí Esto que veis aquí Esto qué es ¿Eh? Esto qué es Esto es Sonic O es un señor Que está metido ¿Sabéis los señores De la Gran Vía de Madrid? El Willy de Pooh Shin Chan Y esta gente Que está disfrazada Con un buzo En la Puerta del Sol Pues el mismo Sonic Se la han fichado aquí Aquí hace sus estiramientos Voy a quemar suela Otra vez Porque ya hemos visto Que las zapatillas Hay una conexión Y tú le ves aquí la cara Y dices Bueno Algo ocurre Algo ocurre aquí Pero bueno Vamos a dejarlo pasar ¿No? Pues es Sonic Algo tiene Pero no sabemos Que es todavía ¿No? Aquí vemos que es muy rápido Ahí pega un peo muy grande Y... Esto parece una Yanquilada De mucho cuidado Necesitamos a alguien El gobierno de Estados Unidos El presidente del gobierno De Estados Unidos Está preocupado Y no sabemos que hacer Y llaman pues Lo que viene siendo A Ace Ventura Detective de mascotas Especialmente Para que capture Esta mascota Por eso es Jim Carrey El elegido ¿No? Y es quien Se va a llevar la película Pocos Pocos personajes Hay que poder Interpretar al Dr. Robotnik Que espero que se halla Mi Robotnik Y no se halla Mi Eggman Vale ahí Policía de San Francisco Vale Y aquí ya es cuando Ya viene Cuando la matan Eso ahí Esto de aquí ¿Qué es? ¿Meow? ¿Cómo que meow? Miradle la cara Miradle los ojos Los ojos de Sonic Llegan hasta las orejas A ver Y ese grito Que pega Con los dientes Y Está mal Está mal La proporción Miradla Es que eso No Eso no es Sonic Yo lo siento mucho Esto no es Sonic Y luego El argumento de la película Puede estar mejor O puede estar peor Y eso está muy guay Hay que no Se transforma en la bola A ver El ambiente El contexto de Sonic Vale Luego hay el argumento Esto de que pare el tiempo Me parece horrendo Sonic no para el tiempo En ningún momento O muy rápido que sea No sé No sé No Eso no lo entiendo mucho Pero bueno Luego un chiste Que no viene a cuento Y luego esta imagen Esta imagen Y es donde Yo creo que la película Va a estar encaminada A Como Robotnik Va a conocer a Sonic Y ya está Y es así como Porque Robotnik Antes tenía 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 pelo Tenía Luego acaba Con este Con este Con esta Con esta pintas Que lo que no quiere decir Tampoco es que la 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 película Vaya a acabar así Puede que acabe así Para que luego En la segunda Película Pues ya Todo esté Como tenía que haber hecho Lo que quiero hacer Con este vídeo Es criticar Las actuaciones Que tienen Las superproducciones De Hollywood A la hora de querer Apropiarse De algo famoso Y Querer copiar No voy a decir copiarlo Porque si lo copiasen Incluso Aunque fuese Una copia descarada Seguramente Estuviese mejor que esto Escoger algo Remoldearlo Y va a colar Porque como es Sonic Y como es Mario Y como es Zelda Y como es tal Pues al final Nos lo cargamos Parece que Nintendo Esto lo ve bien Y la película de Mario Va a estar muy cuidada Por Miyamoto Va a estar Miyamoto ahí A ver que hacen con su hijo Si hacen un día alguna De Zelda Cosa que dudo Pues ojalá Va a estar también Miyamoto ahí Parque de atracciones Hay una supervisión ¿Qué pasa con esto? Que Sega Ha debido de darle La licencia A esta gente Para que haga una Superproducción de Sonic Que es su mascota Más Famosas Los que la gente Conoce Sega Sonic Principalmente Pero parece que no había Ningún tipo de supervisión Parece que Hala pues haced lo que queráis Y ya está No sé cuánto tiempo Han estado Creando este Sonic Los de Detective Pikachu Que sale el día 10 La semana que viene Sonic hasta noviembre No sale Pero bueno Tienen tiempo Para reglar las cosas Lo que a mi me extraña Es que digan Que vayan a remodelar El aspecto de Sonic De aquí a noviembre Me parece algo Que bueno Si son capaces de hacerlo Los de Detective Pikachu Han dicho que ellos No serían capaces de hacerlo Si tuviesen que Más de la noticia Lo han sacado hoy Si tuviesen que Que rediseñar a Pikachu Que no le gustaría estar En el pellejo del director De la película Bueno cosas de esas También se lanzan pulles Entre ellos Pero bueno Me parece bien Porque al final Es competencia Espero que sea competencia sana Y ya está No me gusta lo que han hecho Con Sonic Lo enlazo con lo que he dicho Al principio del vídeo No soy un fan de Sonic Pero sí que me gusta Ver películas relacionadas Con videojuegos Y ver Su ambientación Y su Bueno pues hasta donde ha llegado Y esto lo digo Porque Primero El café se me está quedando frío Café del pueblo Auténtico Como el campeón No sé lo que voy a decir Películas Voy a hacer un vídeo Aparte hablando de eso Pero bueno Hago un adelanto Cuando una película Cuando un videojuego Se transforma en una película Quieren sacar ese videojuego Y hacer una película Por lo general Hasta el día de hoy Siempre Siempre Ha salido mal Ahora alguno me vendrá Y dirá Bueno las de Rashid and Evil Están bien Bueno la de Assassin's Creed Está bien La de Warcraft Está bien Bueno pues La de Warcraft Bueno pues A ver Yo creo que para que triunfe Una película Basada en un videojuego Tiene que ser un spin-off Y ya está Puede Y por eso me gusta El contexto que tiene La película de Sonic Porque es como Ver como Robotnik Y Sonic Se conocieron Bueno pues Ahí no sé si en algún videojuego Lo transmitirán Y eso Pero bueno Aquí es lo que parece Que vamos a ver Y como va a ser Esa transformación Pero Ya pueden espabilar En remodelar A ese Sonic Porque es que si no No la va a ver ni Dios Y esto hay Con fabulaciones Por ahí diciendo Bueno es que esto Ya lo sabían ellos Ya tienen al Sonic Bueno En la recámara Para soltarlo Para el día de la película Y esto Es simplemente Para que se hable De la película Y haga Bombo A mi No estoy muy convencido De ello Pero podría serlo Perfectamente No sé Al final Dijeron que este director De Hollywood Era la primera vez Que iba a ir a Porque hacía una superproducción Para Hollywood Y estas cosas Entonces claro Si la película sale mal Pues No le van a volver A llamar al pobre hombre En la vida Ejemplos de películas Que salieron bien Habiéndose planteado mal Dragon Ball Evolution Dragon Ball Evolution Es la peor película Que se ha rodado Ya no pasa En videojuegos Bueno Pero sin un anime Dragon Ball Todos recordamos Dragon Ball ¿Por qué recordamos Dragon Ball? Por lo mala que fue Y lo mala que sigue siendo Así que No tengo mucho más que decir Esto es Mi opinión Acerca de la película De Sonic Intento sacarle El lado positivo A esto Y creo que esto es bueno Porque Entre comillas Es bueno Porque A mi si me gustaría Ver videojuegos Que hemos jugado Toda la vida Pues son parte Es como ver una película De Disney Pero es un videojuego Verlo en la gran pantalla Y ver Como se lo curran Como hacen Bueno Un argumento Al final Pues una película De Pokémon Y dicen Son para niños Por así decirlo Y apelan A la nostalgia De los adultos Yo lo compro Yo te voy a ver A ese Sonic Pero Si Que si A ver Ir al cine Para ver este Sonic Yo no lo pago Porque No voy a sentirme Como decirlo No solo ganando O me lo haces bien O no voy a verlo Es la exigencia Que te pongo Puede que un crío De 6 años Que no haya tocado Un juego de Sonic En su vida O haya jugado alguno O haya visto Algo de Sonic Vale Le convenzas Pero los que tenemos ya Casi 26 años Ya hemos Yo digo No he jugado a Sonic Pero bueno Mucho a Sonic Pero si he jugado a Sonic Conozco a Sonic Me encanta su música La música de la película Me parece Horrible Pero ahí está Sin más No tengo mucho más que decir Así que nada gente Nos vemos en el siguiente vídeo A ver si puedo grabar Alguna cosilla más Así de rapidito Pero bueno No sé que opináis vosotros De la película de Sonic Si os gusta No os gusta Por qué no os gusta Si los puntos que he dicho Lo compartís Si no los compartís Todo está bien Porque al final Pues crítica abierta Y al final Pues es lo que Lo que hacemos gente Nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¿Cómo se da esto?